Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten de pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi guardero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Oh, 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 no, no Ni soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea a ti te gusta Ven, cuidao con esta mamacita Consentida, con mi antojo estoy comprometida De mi sed, que sé que soy Una tienda luminosa Renacida por las tuyas, la fila Pa' mi muchacha la que siempre responde La que no pregunta ni le cae en donde Pa' la que saben cómo son y no le cabe que le den indicaciones Tú no nos conoces así que no hables de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti, pues papi, a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta guaracha Pa' mi muchacha Que se suelten el pelo Que le metan sin miedo Que esta canción le cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me da el mundo Sí, soy un jugo Para mi muchacha Eh, eh, eh Pode ser Están guarachas pa' mi muchacha Qué buquita Están guarachas pa' mi muchacha A mi muchacha Eh, 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 eh Eh, 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 eh A mi muchacha Eh, 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 eh 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 Que se suelta el pelo Que la mente sin dedo Que esta canción de Sky Opa, mi ronjado Apriétale A mi muchacha Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Me amo jaja Me amo jaja Me amo jaja Me amo jaja Hey you, are you looking for me? Hey you, are you looking for me? Hey you, are you looking for me?